Venga, saludos de nuevo, bienvenidos a Supersónicos, donde hoy recibimos la visita de un buen amigo de la casa como es Sil, el dueño y propietario del sello Rebirth Records. Estará pinchando back to back con Tears of Chains. Desde ya lo puedes chequear a través de nuestra página oficial de fans en Facebook, a través de live streaming y a través de nuestra web www.ibizasonica.com. Yo sigo siendo el mismo, Carlos Sens, esta voz amiga que te habla tras la radio, aquí en el 95.2, en ibizasonica.com. Bienvenidos, esto es Supersónicos. Hablaremos con Sil a lo largo de toda esta hora, por lo pronto ya escucha su música, con él y con Tears of Chains hasta las 8 de la tarde. Bienvenidos. Sil a lo largo de toda esta hora, por lo pronto ya escucha su música, con Sil a lo largo de toda esta hora, por lo pronto ya escucha su música, con Sil a lo largo de toda esta hora, por lo pronto ya escucha su música, con Sil a lo largo de toda esta hora, por lo pronto ya escucha su música, con Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Innocent Lions. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Venga. Continuamos en directo. Son Shield. Back to back. Tears of chains. Hoy nuestros supersónicos en este miércoles 18 de septiembre. Seguimos caminando juntos. 40 minutos. 40 minutos pasan de las 7. Con ellos hasta las 8 de la tarde. Esta half継nen unабот languión entre las 6 de la tarde. Puedo hablar con él. Tear de paranoia expulere en este timing. Les Volosquer ya estábolen a un BB, conС紫ar. Y a la derecha. Tear de las 6 de la tarde. Tear de falta. Tear de esta logically en 200. Con el número 3 oz. Tear de la línea de diál. This is Ibiza Sonica Radio. Tune in at IbizaSonica.com 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 Tune in at IbizaSonica.com